Te la rifaste, te la rifaste Hola amigos, bienvenidos al vlog, el día de hoy vine a una fiesta de mi amiga, esta Hola, saluda a mis suscriptores, tengo como 200 suscriptores y todo, pero cuantos años cumples 23, cumplo 23 años Ya estas bien No, no tanto, todavía aguanto ¿Y que vamos a hacer hoy? Una super fiesta, hay muchas sorpresas y más adelante van a ir viendo que estas cosas van a ver Va, ahorita nos vamos Feliz cumpleaños, esto se va a descontrolar, ¿qué estás preparando? Una bebida, hay un pitufo, pero no, es diferente, es como una pócima Un pitufo, aquí sale una imagen, se va a descontrolar esto Platíquenos, ¿qué le echaste? Sí, lo revolví bien, con eso me como revolví, perdón Pero pues A ver, ¿qué le echaste a tu bebida? El vodka, le eché el limón, le eché una bebida necesitizante Necesitizante Pues sírvase A servir, esa bebida, firma Yo no voy a probar, yo no voy a probar eso porque voy a manejar y entonces ¿Qué no vas a probar? Es que he preparado un vodka Esa bebida Es algo mineral, ¿no? Sí Es algo mineral Sí ¿Algo mineral, amigos? Una cucaracha Una cucaracha Patético Ya llegaron los caquitos No, 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 no Te la rifaste, te la rifaste Te la rifaste, te la rifaste 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 Te la rifaste